Estamos aquí conviviendo con los vecinos de la Parroquia de la Divina Misericordia en esta noche tan especial y tan linda, aprovechando que Guatemala es capital iberoamericana de la cultura, pues trayéndoles un poco de diversión y entretenimiento a todos estos vecinos que se han dejado venir aquí con nosotros a disfrutar todas estas actividades que tenemos con municipalidad preparadas durante todo este año. En las 22 zonas de la ciudad tenemos presentaciones de cine en tu barrio, teatro en tu barrio, la feria del barrio. Yo quiero agradecer profundamente a la municipalidad de Guatemala porque a través de ella la cultura se ha ido extendiendo en nuestra Guatemala tan sufrida. La verdad que a través de estos eventos en donde se une la familia, aquí ya vemos personas de la tercera edad, niños, mamás, es la verdad que es algo que hace que reflexionemos un poco, que Guatemala es linda, es bella, y por eso fue nombrada capital iberoamericana de la cultura.